Aguacaragua Aguacaragua de río, agua de noche de luna, agua torrente de fortuna, que cristaliza los fríos, liberada de atadillos, me subejo en tu caudal, tu belleza natural, fertiliza mi existencia, madre de toda la ciencia, agua vida universal. Tierra fecunda matiz, madre de la flor y el trigo, trofeo del enemigo, cobijo de la raíz, hogar, cultura y maíz, propiedad del vagabundo. Dura ese perfume profundo, bálsamo para las heridas, desde que nace la vida y la conclusión del mundo. Montaña, montaña mía, refugio de mis tormentas, de mi soledad contenta, de mis sueños y utopías. Me encuentro en tu lejanía, sola con tu inmensidad, blanca imponente verdad, allá al ladito del cielo, con tus caricias yo vuelo, soy el pájaro en libertad. Caballo pasión salvaje, caballo a tus pensamientos, libre a libre más que el viento, al más delicioso viaje, de sensualidad coraje, fogoso violento rayo, entre los pasos yo me hallo, desnuda frente a tu espejo, eres luz de mi reflejo, yo soy la mujer caballo. Ella es luz de mi reflejo, yo soy la mujer caballo.